Dime, dime, dime qué es lo que tú sientes por mí Mírame a la cara y habla con la verdad Que tú hiciste con todo el amor que yo te di Ya deja tu mentira y muéstrame quién eres tú en realidad Yo sé que no cumplí con todo lo que prometí Que no pude llenar tu mundo de vanidad Ya sé cuál fue el error que contigo cometí Le entregué mi corazón a quien conmigo nunca fue de verdad Oye, nunca habrán gustado como tú y yo Tan incompatible como tú y yo Que se hagan tanto daño como tú y yo Yeah, que la pasen como tú y yo Que se gusten como tú y yo Pero tan agua y tan aceite como tú y yo Yeah, yo quisiera ser como tú Y que no me doliera na' Que lo que tú hicieras no me importe Y que tú no me soportes Que te vea y no me importe na' Así como tú que no le para na' Dime, dime, dime qué es lo que tú sientes por mí Mírame a la cara y habla con la verdad Que tú hiciste con todo el amor que yo te di Ya deja tu mentira y muéstrame quién eres tú en realidad Yo sé que no cumplí con todo lo que prometí Que no pude llenar tu mundo de vanidad Ya sé cuál fue el error que contigo cometí Le entregué mi corazón a quien conmigo nunca fue de verdad Oye, sé que te prometí un Panamera Cartera, Louis Vuitton, joya y cadena Hice lo que pude en la calle como una fiera Pero las cosas no salen como uno quiera El joseo se acabó Todo cambió aquí pensando El estúpido era yo Que en el amor de una falsa creyó Que por el signo de dinero me falló Y yo regozo a buscarme la muerte Coño, yo no tengo suerte Y tantos consejos que me dieron pa' que despierte Emma, no quiero ni verte Eh, vete Que yo te volví hace rato Tú no eres de verdad Se rompió el retrato Hace mucho que se te venció el contrato Y te fuiste a ese coro con capo Atrás de trapos Dime Dime, dime qué es lo que tú sientes por mí Mírame a la cara y habla con la verdad Que tú hiciste con todo el amor que yo te di Ya deja tu mentira y muéstrame quién eres tú en realidad Yo sé que no cumplí con todo lo que prometí Que no pude llenar tu mundo de vanidad Ya sé cuál fue el error que contigo cometí La entregué en mi corazón a quien conmigo nunca fue de verdad Shadow blow Químico Ultra mega Segunda parte, el álbum Esta es la verdadera vuelta, manzana, melón y piña Queda che 212 Music FSB